Antonio Caño ha preferido estar hoy aquí en Jaén con los suyos, renunciando a seguir desde su despacho la sesión del debate de investidura. Después de ver la nómina de galardonados por la universidad, muestra cierto pudor porque insiste en que no merecía recibir este premio a nivel personal. Yo básicamente ocupo una posición relevante, pero yo no soy relevante. El cargo que ocupo es importante porque yo soy el director del principal medio en español del mundo y por tanto eso es una gran posición y entiendo que eso es lo que está premiando o reconociendo la Universidad de Jaén, accidentalmente en este momento a un jienense en ese puesto. Estoy convencido de que va a ser un día entrañable para todos, está su mujer, sus hijos, creo que también parte de su familia. Esta tarde en martes haremos una segunda sesión ya en el entorno más, digamos, casero, más íntimo. Y yo creo que va a ser un día para todos y para mí desde luego como rector muy emocionante y muy intenso. Antes de dirigir el país, Antonio Caño ha sido corresponsal en México, Centroamérica y Washington, donde vivió 15 años que marcaron su personalidad profesional. La impronta jienense, reconoce, la sigue teniendo muy adentro y la sigue llevando con orgullo.